Bueno, buenas tardes, buenas tardes al señor y a todos los que nos están mirando en este momento. Bueno, mi nombre es María Eva Lind, estoy como coordinadora del área de Cultura y Educación, a través de, trabajamos a través de la Universidad Nacional del Litoral, que se dictan carreras a distancia, como por ejemplo, Martillero Público de Comercio, Administración y Gestión Pública, Diseño de Sitios Web, Tecnicatura de Intervismo y Decoración, Diseño de Parques y Jardines, entre muchas, hay mucha, mucha variedad. Eso, por ejemplo, la persona que quiere ingresar a la página es www.unlvirtual, ahí va a encontrar toda la información, a partir de ahora el 15 de noviembre del 2015, se actualizan todas las propuestas nuevas, ¿sí? Cualquiera que por ahí es lo que se está trabajando en este momento, que tenemos un convenio con la Universidad Nacional del Litoral y que el que quiera ingresar para informarse. Eso es con respecto a las carreras. También trabajamos con Fundación FUDE, que dicta cursos, esos son todos a distancia, que hay una amplia variedad en administración y en el área de diseño, educación, estética. Cualquiera también que tenga alguna inquietud puede ingresar a el educativo Fundación FUDE, Fundación FUDE, educativo.net, para informarse de cualquier curso que quiera saber. Eso en cuanto a los cursos. También trabajamos con Fundación Sinergia, que dicta distintos cursos también, en el área administrativa, en el área de diseño, en la parte de educación, sinergiaeducativa.net.org, la persona que quiera ingresar, se puede informar ahí de los distintos cursos, están los costos, la duración de los cursos, toda la información está en las páginas. Bueno, eso cuento a la educación. También trabajamos con talleres para distintas edades, para aquel que no tiene un oficio, trabajamos con los cursos de oficio para aquel que quiera capacitarse en distintas áreas. Mantenimiento de PC, auxiliar en el electricista, secretariado, bueno, esos son de oficio. Y siempre vamos, año a año, renovando los distintos cursos.